Me han dicho, sé una cabrona, sé independiente, pasa completamente de su cara y él te buscará. Y sobre todo… NUNCA TE ENAMORES. Todo esto está muy bien y acaricia momentáneamente tu ego. Fíjate qué cabrona que soy si es que no hay otra con los ovarios tan grandes como yo y bla, bla, bla. Pero… ¿Qué tal tu vida amorosa? ¿Así como un poco destrozada? Porque la clave del secreto que voy a compartir contigo radica en que en lugar de enamorarte menos… Vas a enamorarte más. Pero ojo, ¿qué significa esto? ¿Que te arrastres qué gusanes? Sí… No. Que aprendas a amarlo de verdad. Un camino que nadie te ha mostrado y que te va a permitir usar como nunca antes. Usar más de mujer. Porque no te han enseñado a amar. Te han enseñado a necesitar y a hacerte un poco la chulita cuando y con quien no toca. Pero poco más. Yo voy a enseñarte a amar de verdad. A amarlo amándote. Y cómo ese amor, y no las cursiladas gusaniles que te enseñan, ese amor real sí que lo puede todo y sí que mueve montañas. Y sólo tienes que hacer… 3 cosas. Soy Mario Luna, el original, tu científico del amor particular. Y para volver loco a ese hombre, sólo necesitas seguir estos 3 pasos. 1 Empatiza con él. 2 Enamórate más y mejor de él. 3 Hazte valer. Y el orden es crucial, porque si intentas que él te valore, antes de que él haya sentido esa conexión contigo y por qué es especial para ti, no funciona. ¿Verdad que no vas a gastarte un montón de plata en un carísimo perfume sin haberlo olido antes? Pues lo mismo contigo. Si abrazas nuestra filosofía, el NET KAIZEN, tú vas a tener el mejor producto. Ya me encargo yo de eso. Pero, ¿qué pasa si pones un precio desorbitado antes de darle a probar la muestrecita? Pues que él no va a tener forma de saber si dicho precio está justificado o le estás vendiendo puro humo, así que… 1 Empatiza con él. Si no lo entiendes, no lo puedes enamorar. Punto. No atraerlo. No generar una dependencia física en él que se esfumará con tu atractivo. No. Enamorarlo. Y no me importa si no eres la más guapa del mundo. ¿Sabes cuántos superhombres que podrían tener a cualquier mujer se quedan al final cuando ya se han cansado de jugar con una que no destaca físicamente? Mira a Hugh Jackman. Mira a Kenny Uribs. Conocido hasta hace poco como el incazable. Y ojo que no es una moda pasajera, ya que viene ocurriendo desde hace siglos incluso con reyes que podían hacer así y tener a la concubina que quisieran. Por ejemplo, ¿te suena Bárbara de Braganza? Pues fue la esposa del rey Fernando VI de Borbón, dinastía conocida por su insaciable apetito sexual y su marcada tendencia a la poligamia. Pero Bárbara, que no era en absoluto agraciada. O no decir que era más bien difícil de mirar. Logró una conexión tan intensa con su esposo que éste vivió enamoradísimo de ella. Hasta el punto de que cuando ella murió, el monarca perdió la cordura y deambuló como alma en pena, sin comer ni permitir que lo lavaran o afeitaran. Hasta poco después reunirse con ella en la tumba. Eso es lo que quiero que hagas. Hackearlo de la cabeza a los pies. Que es exactamente lo que vas a aprender. Si te suscribes a este canal. Y activas la condenada campanita de notificaciones. Bien, ¿y cómo creas esta superconexión con él? Pues utilizando tu capacidad superior para empatizar. No sé si sabes que las mujeres tenéis más neuronas espejo que los hombres. Lo que os permite poneros en la piel de la otra persona mucho mejor. Y que usando ese poder le toques la fibra, conectes con su sed de comprensión, que lo entiendas, que sientas lo que él siente. Y te folles su alma hasta convertirte en ese espíritu gemelo que él no ha experimentado jamás. ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Qué es lo que más teme? ¿A qué aspira? ¿Sabes lo que odia y por qué? ¿Qué lo mueve y qué lo frena? ¿Has descubierto ya lo que le hace gracia o le divierte? ¿Alguna bebida que lo vuelva loco? ¿Y qué es eso que no le cuenta a nadie pero te confiará a ti cuando te ganes su confianza? 2. Enamórate más y mejor. ¿Y qué es enamorarse más y mejor? Pues primero, sin necesitarlo. Y segundo, amarlo por lo que lo hace único. O sea, sé independiente de él, pero interesada en él. ¿Interesada, Mario? No, cariño. No en ese sentido. Interesada en él. Para que lo entiendas, imagina que conoces a un famoso saliendo de copas o en una actividad deportiva. Empezáis a interactuar y hay química entre ambos. Y ahora te pregunto. ¿Qué crees que le impactará más? ¿Sentir que has mostrado interés por él sin haberlo reconocido? ¿O cuando sabes perfectamente quién es? Vamos, te dejo un tiempo para pensar en la respuesta correcta. Tic-tac. Tic-tac. Es muy fácil. ¿Ya? Evidentemente, le tocará mucho más la fibra sensible si él cree que tú no lo has identificado como famoso porque sentirá que puede gustarte de una forma más profunda por lo que él es y no sólo por lo que representa ni por la imagen idealizada o superficial que pudieras tener de él. En cambio, si percibe que flirteas con él porque tiene cierta fama y reputación, ¿sabes lo que sentirá? Pues exactamente lo mismo que tú cuando notas que un hombre sólo te valora como un cuerpo. Muchas mujeres malinterpretan este consejo y creen que no tienen que interesarse por el trabajo o actividad del chico que les gusta. A mí, sin ir más lejos, me han llegado a decir… Mira, no quiero saber nada de tu trabajo. Te quiero conocer a ti. ¡ERROR! Especialmente en mi caso, ya que yo soy mi trabajo. Lo he sacrificado todo por él. Y es que una cosa es fijarte en ese chico por su fama, reputación o reconocimiento externo… Que podría tener una morcilla con patas a la que la suerte le hubiera dado esa clase de éxito vacío, sin ningún tipo de mérito o esfuerzo. Y otra muy distinta. Entender, y volvemos al punto anterior, y admirar su guerra. Sus logros, sus fracasos, sus sueños, sus miedos, sus pasiones, sus frustraciones… Y valorarlo, lo que él valora de sí mismo. Pero de nuevo este pilar se sustenta sobre la base del anterior, porque para detectar lo que él valora de sí mismo, antes tienes que ser capaz de entenderlo y de empatizar con él, ¿estamos? Tienes que ir más allá. No te queda otra. Es la única forma de desmarcarte. Porque cualquier petarda puede fijarse en esos rasgos superficiales. Y no pasa nada. La naturaleza humana es como es y la atracción tiene sus reglas. Pero si quieres algo más, tienes que ir más allá. Por eso a mí jamás me conquistará una mujer que no sea una kaizeneka cinturón negro o esté seriamente comprometida con el proceso de serlo. Y esto lo puedes extrapolar a cualquier hombre que valga realmente la pena. ¿Cuál es su guerra? ¿De qué se siente orgulloso de verdad? ¿Qué lo hace único e irrepetible frente a otros hombres? Con un grado de éxito o reconocimiento similar. ¿Así que te gusta lo que él hace? Pues... Enamórate de su trabajo. No del éxito superficial que éste le ha dado. Porque dicho éxito no es más que una situación y se puede evaporar mañana. Es como esa preciosidad de cara con la que me estás mirando. O tus curvas de infarto. Es normal que atraigan a los chicos y para divertirse están muy bien, pero... ¿Tú quieres que un chico esté contigo solo por eso? ¿Y qué pasa si tienes un accidente que te desfigura de la noche a la mañana o una enfermedad que ponga en jaque todo ese atractivo físico? Pues entiende que, para él, su éxito externo y superficial son su cara bonita, son su seductor escote, son su culo hipnótico. Pero ese chico, en lo más profundo de su alma, anhela mucho más. Y si es sabio, no le va a importar que te fijes en esas cosas superficiales porque sabe que es natural y, después de todo, ese hombre también se fija en cosas superficiales. Pero para ir a más con él, tienes que ir a más en él. Tienes que profundizar, hacérselo a su alma, demostrarle que el amor existe porque entre vosotros hay algo que no puede tener con cualquier otra. Recapitulando, no tienes que enamorarte menos, tienes que enamorarte más y mejor. Y para eso, uno, enamórate sin necesitarlo. Ya sabes, te quiero pero no te necesito. Dos, enamórate de lo que a él lo hace único. Del amor sin dependencia ya te he hablado en muchos vídeos del canal. Así que si te hace falta refrescarlo, siéntete libre para disfrutar de nuevo de esta lista de reproducción. Pero es que a mí no me hace falta. Créeme, te la hace. En cuanto a detectar y enamorarte de lo que lo convierte en una persona diferente, un buen truco es preguntarte. De este hombre, ¿qué me llamaría positivamente la atención, incluso si no me atrajera lo más mínimo? Si fuera un familiar o incluso, no sé, una señora mayor. ¿Qué destacaría de esta persona? Y si no sabes por dónde empezar, hazlo por cosas como su trayectoria a historia personal, sus sacrificios y renuncias, sus frustraciones. Es aquello que quiere o le gustaría hacer pero no ha logrado todavía. Sus pasiones. Pero Mario, es que a él solo le apasionan los partidos de fútbol por la tele y los videojuegos. Vale. Entonces, ¿qué narices haces malgastando tu precioso tiempo y cualidades con esa clase de hombre? Lo que nos lleva al tercer paso. 3. Hazte valer. Ahora sí. Ahora es cuando debes enamorarte de ti. Porque él ya ha experimentado tu producto. Ya ha probado la muestrecita. Y sabe que contigo se siente más a gusto que con nadie. Totalmente comprendido, conectado. A tu lado puede ser el mismo y gracias a ti… Gustarse como no se gusta con nadie. Y como te digo tantas veces, si él se siente genial cuando está contigo… ¿Con quién te crees que va a querer pasar más tiempo? Exacto. Con mi supernena ganadora. El único peligro, pues que… Quizás no sepa valorarlo. Y es normal porque si los diamantes lloviesen del cielo estarían a dos céntimos el kilo por muy diamantes que fuesen. Así que… Tú no vas a lloverle del cielo. No. Tú le vas a dar las mejores experiencias de su vida, pero vas a ser escasa. Como el oro y las piedras preciosas. En lugar de estar todo el día pendiente de él y de sus cosas, vas a estar centrada en tus propias metas. Tu trabajo, tu ejercicio, tu dieta, tus lazos humanos, tus pasatiempos enriquecedores, tu aspecto… Es como si le dijeras… Mira, cariño, yo ya te he demostrado que puedo entenderte y valorarte. Ahora te toca a ti interiorizar que si pasa eso conmigo es precisamente porque soy una mujer única y de alto valor. ¿Y cómo reconoce un hombre a una mujer que se valora? Muy sencillo. Porque valora y respeta su tiempo. Y no lo va a malgastar ni sola ni acompañada. Cuando estás contigo misma vas a construir la supervida de tus sueños. Cuando estás con él vas a tener muy claro lo que quieres y esperas de él. Qué clase de atención, qué calidad de escucha, qué nivel de respeto, de sensibilidad con tus necesidades emocionales y físicas. Y no vas a perder ni un condenado minuto ni con él ni con nadie. A menos que te dé todo eso. Dicho de otra forma, aprendes… Primero a dar mucho. Y luego a exigir mucho. Porque a él le debe quedar muy claro que si lo que puede o está dispuesto a darte no está a la altura de lo que tú le ofreces… Te pierde. Es justo, ¿no? E insisto. Deja de ir con atrapados. Con la de ganadores que hay. Sí, solo en mi Instagram no pasa un día en que no vea maromazos con los que me diga a mí mismo. Mmm, si fuera tía. Vale que algunos no están ahí todavía. Pero, joder, son valores en alza y muchos de ellos trabajan en proyectos increíbles. Solo que los resultados externos no se ven aún. ¿Te van a llamar más la atención cuando el mundo ya haya reconocido su valor? Seguramente. A ti y a todas las demás. De modo que sea inteligente y cuando lleguen todas esas filindruscas… …lo encuentren enamorado de ti hasta las trancas. Así que… Suscríbete, sí, y activa la dichosa campanita de notificaciones. Pero si quieres enterarte de qué va esto de verdad, sígueme en las redes. Hay ganadoras que se han abierto una cuenta de Twitter solo para sintonizar cada día con esta frecuencia y me dan a menudo las gracias por haberlas animado a hacerlo. Recapitulando. Tres pasos. Uno, empatiza con él. Dos, enamórate bien de él. Y tres, hazte de valer. Un fuerte abrazo y… Hasta pronto, ganadora. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video.